Luego del encuentro entre el gobernador Raúl Delgado Guerrero y las Fuerzas Vivas del Departamento con el presidente de Satena, Juan Carlos Mejía, se logró que la aerolínea siguiera operando en la región. Satena se compromete con la responsabilidad que tiene de integrar el país, de ampliar las rutas de Bogotá a Pasto, de lunes a viernes y el día domingo, a partir del primero de mayo del presente año. Pero también Satena tiene que decir que la ruta de Ipiales, que estaba cubriéndose durante cinco días de lunes a viernes, después de Semana Santa, será bajada a tres vuelos lunes, viércoles y viernes por la hoja de ocupación que tiene esa ruta. En relación con la prestación del servicio en el municipio de Ipiales, se confirmó que dependiendo la revisión del precio de etiquetes y el comportamiento de la demanda hasta la temporada de Semana Santa, se mantendrá en la frecuencia actual. Caso contrario, se rebajará el servicio a tres vuelos semanales, los días lunes, miércoles y viernes. Frente a las propuestas del señor alcalde de Pasto, de revisar las horas, tenemos que sentarnos con la autoría aeronáutica para mirar los estudios de meteorología en las horas en las cuales él está proponiendo el empleo de aeronaves, que se nos hace muy interesante por la operación nocturna que tiene Pasto, por la operación nocturna que tiene Ipiales y por la operación nocturna que tiene Tumaco. Indudablemente haremos ese análisis y pueden estar seguros que el costo de los etiquetes será revisado por parte de la aerolínea tan pronto llegue a la ciudad de Bogotá. Para finalizar, el presidente de Zatena presentará ante la Junta Directiva de la Aerolínea una propuesta para obtener el servicio de una aeronave que tendría asiento en Cali para cubrir el suroccidente en una combinación de rutas como Cali-Pasto, Cali-Tumaco, Cali-Ipiales, entre otras.